El faraónico Polimarch La presencia de Raúl López, sonido sonorámico De Vito, México Familia González, mi gran amigo George Sonido Pancho La presencia y participación de la familia Linares, el amigo Mayín Esta noche Sonido Siboney Buenas noches La presencia de Domingo de Siempre Superdeque, buenas noches Bienvenidos La presencia de Domingo de Siempre Querida Fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionantes destellos! ¡Pantalla de video! Para visualizar imágenes impresionantes. ¡Todo listo señor! Podemos iniciarlas. ¡Prepárate! La hora de conectar tus sentidos está a punto de iniciar. Ya nada será como antes. Los corazones comienzan a agitarse. La emoción recorre tu cuerpo. Por fin ha llegado el día que nunca podrás olvidar. Porque hoy vas a disfrutar al máximo. Con su estilo. Con su alegría. Pero sobre todo. Con su música. En programa de verdad. Don Pedro Pérez. Y Eric. DJ. Te dejamos en muy buenas manos. En las manos del señor. Don Pedro Pérez. El es Super Dengue. Super Dengue. El Deportivo Santa Cruz. Un saludo y igualdo. Una noche más. Para todo el público y la gente que nos acompaña. ¡Bienvenidos! Vamos a iniciar a... En esta noche. Y claro que sí. Todo el mundo bienvenido sea. Estamos iniciando. Vamos a iniciar a... ¡Pero, eso es lo mejor que se sigue! ¡Sacodio de noviezú! ¡Sacodio de noviezú! ¡Sacodio de noviezú! ¡Sacodio de noviezú! ¡Gracias! 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 Como siempre, con saludo al supermercado.